En el día de hoy estaremos probando los cupos en espera o las listas de espera que hay de ERT esperando pedidos obviamente estas dichas y famosas listas de espera solamente les aparece a los ERT que son plata y que son diamantes eso es según mi investigación entonces procederé a conectarme en una lista dicha lista de éstas y procederemos obviamente a esperar a que nos caiga nuestro primer pedido. Estamos encima de lo que la aplicación dice zona de alta demanda le damos aquí el cuadro azul y le damos aquí en marcar mi llegada listo entonces los minutos empieza desde cero y abajo dice ceder el cupo a otro repartidor obviamente que no lo vamos a hacer vamos a esperar a que caiga el pedido hay veces el pedido cae de un minuto para otro hay veces no hay veces dura hasta media hora 40 minutos una hora esperando y nada entonces pues no sé vamos a ver qué pasa qué sucede y a qué horas cae el pedido escúcheme bien ponga mi atención y párenme bolas según yo es la probabilidad de que este tipo de actualizaciones sea momentáneo no duramos que ni 23 minutos y cayó el pedido ahí está veal se los muestro 6 mil 100 1.4 kilómetros y cayó hay papi un doblete 2 pedidos 4 paradas tengo el 48 57 bien según yo creo que esta nueva actualización que ya viene transcurriendo poniéndose a prueba ya más de 23 meses aproximadamente creo yo que esto es un simple experimento los desarrolladores que hacen en la aplicación que funcione ellos hacen experimento seguidamente básicamente funciona como las listas de espera de los taxis en los centros comerciales me hago explicar en cada centro comercial existe cierta lista de espera en taxi esperando su turno obviamente para hacer su carrera en cada fila de estas de espera en taxis en un centro comercial hay un administrador ese administra esa persona de que dice faltan dos taxis en la puerta principal entonces más o menos funciona casi igual aquí en la aplicación procedemos nosotros a meternos a la lista de espera y el señor administrador que en este caso vendría haciendo la aplicación de rapi es el que dirige y el que dice no hace falta tantos domiciliarios para que recojan tantos pedidos en este sector y entonces los empiezan a llamar 4 8 5 7 gracias viste si tenemos nuestro primer pedido entonces en este caso el administrador viene siendo la aplicación vengo cansado la aplicación viene llama no en tal restaurante necesitan tantos pedidos para recoger bien viene y los empieza a despachar a toda la lista de espera la empieza a despachar en caso tal de que la lista de espera se acabe y no hayan rts en esa lista de espera o en el caso tal de que en el centro comercial no hayan taxis esperando qué es lo que ocurre bien vamos a recoger el pedido porque ya llegamos el pedido de rapi 8 5 1 y 2 bien ahora 10 en el caso tal de que ya no hayan más taxis o en el caso tal de que ya no hayan más rts lo más posible es que ese administrador venga y empiece a llamar a los que estén pasando por la calle a los que estén pasando cerca del sector a nos pasamos nosotros vamos para las 55 y esta es la 53 toca subir dos cuadras más hacia la izquierda hacia la derecha de ustedes bien pues yo creo que esa es mi teoría no sé la de ustedes no sé la de otro rt no sé si la persona si sabe con exactitud cómo es que funcionan estos cupos de lista en espera si tú lo sabes que me estás viendo al otro lado de la pantalla en mi amigo por favor coméntanos aquí abajo en los comentarios los estaremos leyendo posiblemente se haya creado esta nueva actualización con el fin de darle no sé un poco de orden a la situación no sé si es de pura prueba o investigación pero lo que sí sé es que conectándonos a esas nuevas listas de espera pues para mí ha sido un punto ganador podría decirlo así más que todo sucede es en el fin de semana te conectas y al pasar de no sé 3 4 5 minutos 6 minutos 10 minutos máximo 15 minutos cae el pedido cae el pedido cae el pedido porque cuando no estoy en la lista de espera si dura hasta media hora una hora dos horas tres horas es más me hago 23 pedidos en el día y ya para de contar bien hemos llegado llegué al destino aquí fue el de vaquero salto prado este es el corral bueno amigos maría ya está pago bien vamos a entregar el segundo pedido del segundo doblete del doblete del todo porque enredo despacio porque nos mojamos y no es agua fresca son aguas podridas aguas de alcantarilla aquí también hay de alas hubo vea exactamente de ahí salen estas aguas podridas y es una casa bonita de huestrato 6 vaya y no hace mantenimiento por ahí dicen que los ricos son los que son más machuchos en realidad es que cada quien vive su vida como mejor crea que es así es que esto fue a el pan el pan vamos a entregar nuestro segundo pedido de nuestro doblete 3 3 3 aquí está la ventana buenas tardes amigo apartamento 3 señor ya perfecto excelente cabe aclararte que la alta demanda es alta demanda y caen pedidos así no tengas reserva así tengas el celular en 10 de en 10 por ciento de batería en 11 en 12 en 13 por ciento de batería caen pedidos alta demanda es alta demanda básicamente los 4500 que aparecen ahí en el papel ese azul en el en el recuadro azul es estrategia es como una estrategia de marketing eso de escasez y todas esas cosas estrategias de marketing digital caen dobletes de 4.400 dobletes de 5.000 y que es eso en el recuadro azul de 4.500 que es eso dobletes y que es eso eso es para que cayera por lo menos de a pedidos de 4.500 en adelante para arriba me viene con el pedido ahí está no le hemos ni finalizado finalizar entrega perfecto excelente y obviamente nos vamos a volver a conectar en los recuadros de 4.500 ahí está marcar mi llegada ahí está ya estamos cero minutos tiempo de espera cero minutos y ceder el ocupo a otro repartidor claro que no claro que no listo a vea son otra vez hasta que no le digo no dure ni un minuto vealo ahí está vea se cayó de 8.500 1.8 y cayó uno solito así es que tienen que funcionar estos recuadros de 4.500 votando pedidos de 4.500 en adelante obviamente obviamente vea así 8.500 1.8 cerquita claro y es el mcdonald eso ya está listo vamos a recogerlo parce de una vez